Bueno, muy bien, vamos a ver a continuación lo que ha sucedido en la jornada de ayer. Presten atención a lo que la imagen nos muestra. En calle Piedras, casi llegando a Avenida Colón, este vehículo se detiene. Acá hay una persona pidiendo, bueno, algún tipo de ayuda económica. Se acerca este señor que está dentro de este auto blanco o gris, ¿sí? No se ve muy bien. Bueno, colabora con este ciudadano. Bueno, van llegando los autos, el semáforo está en rojo, en esta zona que no se alcanza a ver. Va a llegar otro vehículo que se va a detener detrás de esta camioneta utilitaria. Y de fondo ya se ve que llega una moto, ¿sí? Lo vamos a ver en instantes. Es una secuencia que dura muy poco tiempo. Ahí llegan dos personas en moto. Se va a bajar quien está detrás. Se quiere acercar al vehículo. En ese momento el señor activa el seguro, pero le rompe el vidrio y saca del acompañante, precisamente, una mochila, ¿sí? Y en contramano escapan, ¿sí? Ese mismo día también sucedió algo similar. Mismo semáforo nada más que desde otra cámara. Recordemos que estas cámaras son de los negocios y los comercios de la zona, ¿sí? Vemos cómo se detienen vehículos. Porque el semáforo está en rojo, le dan el verde en Avenida Colón, ¿sí? Se arma una fila tradicional, ¿sí? En esta zona. Y va a aparecer, como siempre, en estas situaciones delictivas, una moto con dos personas, ¿sí? Van a pasar la senda peatonal. Este poste quizás tapa un poco la visión, pero gira. Ya se ha bajado este señor y se acerca a la camioneta. Le rompe el vidrio de atrás y escapan. Huyen con algún tipo de elemento que, obviamente, no les pertenecía, ¿sí? El señor o señora escapa, no se quiere quedar. Pero, bueno, una situación de inseguridad que se da a diario y que la vemos acá en imagen, pero sucede generalmente en toda la provincia, ¿sí? Vamos a tomar contacto ahora sí con nuestra compañera Mariana Romero para ampliar la información y, bueno, para conocer cuál es la situación que se vive en esa zona, precisamente. Mariana, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Justo en la misma esquina donde ocurrió, allá donde va a apuntar la cámara de Isaías Cisneros, estamos en la avenida Colón, al 299. Estamos en un bar, ¿por qué? Porque los vecinos acá, lo que nos están diciendo es que esto es de todos los días. Lo que pasa es que se viraliza por los videos, pero que no se puede vivir acá en el lugar. Y estamos ya con Alberto y estamos con Elsa también, son vecinos de la zona. Primero las damas, Elcita, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa acá? También, con el problema, con la inseguridad, que ya no se puede vivir tranquilo acá. Porque no hay seguridad ni, digamos, uno sale a la calle con miedo. ¿Usted sale con miedo? ¿Ahora se vino sin cartera o sin nada? Sí, sin nada, sin nada, porque tengo miedo, sí. Y ya no sé, no se puede vivir, no se puede vivir, hija, ya. Vamos a saludar a Alberto, Alberto es dueño, claro, del bar La Superior. Bueno, Alberto, se ve que hay gente acá en la vereda, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se vive acá? Mira, con mucho miedo, porque la inseguridad es moneda corriente. Aquí a los clientes se les pide que si están afuera no estén con el celular a la vista porque le puedan manotear. Nosotros hemos tenido que montar todas las luces para sacarlas porque nos han robado todas las luces que teníamos puestas. Los focos no tenemos en las paredes porque nos roban, nos llevan. Y bueno, ver una moto... ¿Cámaras de seguridad también? Tenemos cámaras de seguridad que nos tienen que instalar, por lo menos para saber quién te roba, porque la policía está ausente. Y lo que ha pasado ayer a la mañana, que ha sido en el transcurso de una hora, dos robos en la esquina con esos que rompen los vidrios a dos autos. Yo se le quiero preguntar la modalidad, ¿siempre rompe vidrios, arrebatados? ¿Hay asaltos, por ejemplo, a mano armada acá? No se ha dado. No se ha dado... Ha pasado un comerciante del frente que lo han querido asaltar. Pero lo que más se da son los arrebatos. En esta esquina o en la esquina de San Lorenzo. Eso es casi... ¿Se tocó a alguno de los clientes acá? Aquí sí han tocó que le han arrebatado los celulares a un par de clientes que estaban tomando aquí. Y después, bueno, el año pasado también, si ustedes se acuerdan, pandemia, que había una moto que la ha arrebatado, robó una chiquita. En la... Claro, fue acá. En la misma esquina. Claro, una niña. Una niña que salía de su casa, también lo han querido asaltar y han podido entrar en la casa del vecino para que no lo asalte. Qué maravilla. Elsa, ¿usted sale de noche por acá? A veces. Cuando lo necesito, sí. Por algo urgente, salgo. Si no, no. ¿A usted o a alguien de su familia le robaron alguna vez? Sí, a mi hermano. Estando en la puerta de casa, yo vivo acá en la San Lorenzo. Al 2.500 y se han bajado de la moto y lo han tirado y le han arrebatado del celular. Es tremendo, ya no hay tranquilidad ni en la propia casa, hija. Y le pregunto, porque ahí estamos viendo un policía en la gomería. ¿Siempre está? ¿Es normal que esté? No sé, pero yo creo que ya después de las 9 ya no hay nadie. Porque a veces se pasa. No se ve nadie. ¿No va a hacer para volver a su casa? ¿La vamos a tener que acompañar? No, no. Sí, yo vuelvo. Sí, ya me... No tengo nada. ¿Qué me pueden sacar? Nada. Nada. Uno pide más seguridad, que haya más presencia policial acá, porque esta esquina es la donde más roban. ¿Usted cree que el semáforo ayuda porque se paran los autos? Sí, yo ya sé que varias veces han robado acá, en la esquina, ahí al frente. Bueno, gracias por su testimonio, Elsa. Alberto se tuvo que ir a trabajar. ¿Usted, señor, es vecino de acá? Sí, vecino de acá. Un placer de conocer a la dama María Arte. Bueno, aquí estamos como todos los días. Esto es como tomar café con leche todos los días. Aquí una inseguridad total. Ninguno se da vuelta cuando escucha una moto, ¿no? Sí, porque yo vivo en la San Lorenzo y Colón. Y ahí usted a la mañana, cuando espera a la gente, el colectivo, el 102, es una locura. Muido la comisaría y todo, pues dice que hay recién seguridad, después las 8. Y sí, la gente viaja a las 6 de la mañana a trabajar. A la mañana también es el problema. A la mañana es el problema, gravísimo. ¿Cómo es su nombre, cómo me dijo? Juan. Juan, le quiero agradecer muchísimo. Un placer de conocer este HB. Bueno, por favor, muchas gracias a vos. Alberto, muchas gracias. Gracias a la superiora también. Bueno, bueno, gracias a ustedes, que también se viralice. Y que, bueno, que las autoridades hagan esto, hagan algo realmente. Porque vivimos todos los días con el Jesús en la boca. Por la inseguridad que tenemos aquí. Muchas gracias, Alberto. Yo personalmente le quiero dar las gracias a nuestra compañera Romina Rigacio. Porque toda la producción de este móvil, toda entera, al principio y al final, la hizo ella. Ahí está Romina, que se encarga de las notas a la mañana en nuestro noticiero. Y está presente acá haciendo la producción. Así que muchísimas gracias. Bueno, Mariana, según los testimonios de los vecinos, la inseguridad sigue en esta zona, que es el barrio de Floresta, y contradice un poco la información que se manejaba en la jornada de ayer emitida por el gobierno de la provincia con respecto al funcionamiento de los cuadrantes de patrulla, este sistema de seguridad que ha implementado el ministro Malay y el resto de sus compañeros de trabajo. Y según la información desde el gobierno, es que en esa zona, por lo menos, lo que se entendía de la jornada de ayer, es que los vecinos estaban agradecidos por que la inseguridad estaba desapareciendo. Pero según lo que vemos y lo que escuchamos, esto no es así. No sabía realmente. No, no sabía de esta novedad que los vecinos sostenían que la inseguridad estaba bajando. Yo personalmente cubrí varias protestas acá en la zona, pero no niego, quizás haya algunos vecinos que tienen esa sensación y es válido. Bueno, muy bien. Gracias, Mariana. Excelente trabajo junto al resto de los compañeros de América Tucumán Noticias. Me quedo con la frase del señor que habló y que dijo, hagan algo, ¿sí? Hace falta que hagan algo concreto ya, con la inseguridad que reina todos los días en nuestra provincia. Continuamos y cambiamos ahora de panorama para hablar ya un poquito más tranquilos de deportes.